¿Qué Doris? ¿Ya va terminando de hacer las empanadas? Ya, nena, ya ahorita, mire, ya están dando las últimas toques. Retoques, diga. Retoques, dijo Kevin. Dijo platanina. ¿Quién está la platanina? Papalina. Ah, papalina. La platanina le fue asustiada hoy. ¿Ya llevan todo eso, va? Mire ya, ahorita vamos a servir los almuerzos ahí. Pero se miran bien ricas, dice, mire, Aude. Con mucho amor lo estamos haciendo y qué gran calor. Sí. De veras, qué gran calor que hay. Espérese, mi amor, bonita. Ya le doy un tiempo. Aquí venía. Las dobladas de chorizo con papa. Chorizo con papa y la de la preparación me gusta, Cris, lo que lleva encima. Sí. En un ratito lo van a estar bien. Bueno, ahorita vamos a preparar las dobladas de chorizo con papa. Ustedes pudieron ver cómo las... Ya, Aude, ¿por qué no? Ahora, primero lo digo yo y después las preparo. Encima de todo va bueno. Y si puede que... Con la moza. Se va a enfriar también y con la sal. Venga, se engana. Bueno, así fue como nosotros estuvimos acá disfrutando de un delicioso almuerzo. Ahorita lo voy a preparar. Ya está preparado, lo hay que servirlo. Y gracias, Ángel, por esta bendición que nos envió. Que Diosito lindo me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Y gracias por valorar nuestro trabajo en la obra de Dios. Porque siempre hacemos cosas que a Dios le agrada. Y por esa manera, de esa manera es que nos han proporcionado siempre nuestra una refacción. O sea, un almuerzo o lo que seamos. Pero siempre nos llega a nuestra mesa algo que nos quieran regalar de todo corazón. Muchísimas gracias por ese apreso que nos tiene. Y que Diosito lindo me lo bendiga. Bueno, oremos, Señor, en esta hora, Padre. Y te agradezco, Señor Jesús, por estos alimentos que hemos preparado. Y la fuente donde vino, Señor, bendiga la vida de Ángel. Donde quiera que se encuentre, Señor, seas tú con él. En su familia y en su trabajo, en su vehículo donde viaja. Y apártalo de esta pandemia que hay, Señor. Que tú seas con él, Señor Jesús. Y que tu sangre preciosa lo cubra y lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Y esperamos recibir tus bendiciones todos los días y a cada momento, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora entienden. Vean ustedes todos los menchillos ahí. Primero la ensalada. Usted vaya explicándome, Señor Wendy, por qué. Es como que usted está preparando empanadas normales. Ok. Fíjese. Abre que no se quería, vi que estábamos preparando las enrolladas. Y las comí ese día y se me ciego en la boca por volverlas a comer. Ah, ¿vió el video? Sí, vi el video y qué rico se miraba. Tía Doris, ¿verdad que esto se puede hacer en fresco de limón? Sí. ¿Este es la chía, no? La chía, pues. Y ahora que como se la echa a remojar en algo, se pone así esponjosa. Esa es la chiquita. Ajá, ¿ves? Ahí al chile, al gusto. La salsa se coció con un laurel y torrillo, ¿verdad? Sí. Ahora de la receta de esta salsa verde, ¿es ello bueno? Bueno, yo le eché un poquito de vinagre, eso lleva aguacate y cilantro. Eso le eché yo y sal, ¿verdad? Al gusto. Al gusto de ustedes también. Y pues así, cualquier suscriptor o suscriptora que pueda preparar esto en casita, lo pueden hacer. Y gracias a Ángel Villanueva por esta receta, la verdad nunca lo había comido hasta hoy, que lo voy a hacer. Y dice que él lo hace en la casa, dice. ¿Y los chorizos, cómo los preparó? Así como... Solo se echan a... No, ¿cómo los preparó usted, dice, Tía Dori? Solo se los echó Wendy a que se desmitieran en el sartén y ya de ahí le dejó caer la papa, Tía Dori. Bueno, este es el platito ya preparado y... Y lo revolvió por cinco minutos y de ahí abajo y ya de ahí hacer las dobladas. Así es. De hecho... Y le eché polvito sal de ajo, sal de cebolla y sal de pimienta. Y comino. Y el repollo, verdad, este... Se apagó un poquito. Ajá. Se apagó un poquito con agua caliente. Y así es. Bueno, siéntense entonces, disfruten. Gracias, todos los días. Dice, señor Tita, Tía Dori, de que tan malas que somos, dice que le antojamos el pan, dice. Tan linda. De cuando fuimos a grabar de plano allá. Ay, yo no vi ese video. No he visto ese video, vamos. Pero sí estaban bien ricos esos panes. Muy deliciosos. Aprovecho, compañera. Salud, hijo de mi nieto. Yo no sé quién deja donde quiera vaso. Ay, están deliciosos. Están de chuparse los dedos de a usted. ¿Tan buenas, Tía Dori? ¿Cómo? Descaso está, pero todo le mando. ¿Tan rica, Saude? Lo que le dan toque es el chorizo. Ajá. Michelle, ¿ya se acostumbró usted a estar aquí con nosotras? Ya. Deben ir todos los días. Tener ese compromiso. Sí. Deben ir. Y lo van. No me han pedido los de aventura, mamá. Anda aventurando a ella. Como ya lo vivió su esposo. Yo no. ¿Su ex esposo? No, todavía esposo porque no se divorciaba. Pero ya no está con ella. ¿Cómo notó usted, Michelle? ¿Es su esposo aún o su ex? Bueno, el hecho de que ya no esté conmigo ahora, pero sí sigue siendo mi esposo. Aunque habría cosas... Son casados, ¿verdad? Todos somos casados y todavía no hay divorcio. ¿Y se lo hagan algún día que se lo pidan? Sí, me despide, sí. ¿Para qué, va, Michelle? ¿Si ya no se puede, no se puede? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Renuncio, ya no sé. Renuncio, ya no sé. Renuncio hacia amor, día. Sí. Come la milla, ¿verdad? Sí, sí, a ver. Oiga, a veces uno comía momentos felices. Y cuando uno siente la próxima de los papás. Sí, tal vez está ese el burro, mamá. Sí. ¿Qué es Michelle? Aquí me tiene a la paz. Mi cuata, ¿qué decían? Pero así es la vida, ¿sabes? Así es la vida. Pero uno a veces no aprende, dijo un mi amigo. Lo que te digan, lo que te digan, no quieres, pues. Uno dice aquí, aquí me voy y quiemo. Un refrán. Uno no aprende, ahora se devuelve. A uno le dan consejos, a veces uno no los toma. Uno no tiene consejos. ¿Cuántos años tenía usted cuando se juntó con Ron? O cuando se casó? Yo tenía 16 años. Ah. 16 años. Está bien. Chambac. Tardé viviendo con él cinco años. Fue duro la separación, pero... Aquí estoy de pie, digo. Disfrutando unas ricas empanadas. Voy a saber que se hizo mi amiz. Ahora Kevin y Chaná se fueron con Aventuras JD. Sí. Nos dejaron. Nos dejaron. Nos dejaron. Bueno, aquí vamos a hacer este video. Bendiciones para cada uno de los suscriptores que están al pendiente de nuestros videos. Y que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Y será en un próximo video que les estaremos saludando. Gracias. Gracias. Gracias.